Your international call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Or call your operator for assistance. Okay, thank you. Thank you. Your international call cannot be completed as dialed. Please check... Your international call cannot be completed as... Your international call cannot be completed as dialed. My God, my God. El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. ¿Qué te darás vivo aquí en el año, Marce? ¡Eso! Bueno, cuando diga tres... ¡A la una! ¡A la una! ¡Un trastapillo! Pero Marcello... No, no puede ser. ¿Qué? ¿Qué no se? El otro chiflado. ¿Qué no se? Ahí adentro. Bueno. No sé. Aparte de esto. Lo que tiene es mucha variedad de bordados. ¿Sí? Lo que tiene es mucha variedad de bordados. Yo le dije este... No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Y yo no solo y yo... ¿La arena queda ya quinta? ¿No? ¿Y yo no se ha quinto? ¿Eh? ¿No? ¿La arena queda ya quinto? ¡Ya quinto, ya quinto! ¡Ya quinto! Sí, no, no me acuerdo ya quinto. ¡Ya quinto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿La maestra? ¡Ya quinto! ¡Ya quinto! ¡Ya quinto! ¿Cómo se pronuncia G, I, A? ¡Ya! En italiano, ¡ya! No es como que te digan a vos Celia No, no sos Celia, sos Chela Entonces sos como Camilo José Bueno Es como Canilla La gente le dice Canincia acá, no es Canincia Es que en Argentina, pero no vamos a... Entonces en Argentina decís, John Wayne Claro, voy a pronunciar bien Esto se rompe todo Ay, qué tesoro es de ellos Pero es que estoy tarzada Ay, qué tesoro hubo, Gatti Mirá que esto se viene abajo, eh Ay, Dios mío Casi me mato, casi matan al loco, los matan a todos ustedes Está grabando Está grabando Ay, Dios mío 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 No puede ser Ay, dos grados bajo cero Tío, pobre Pero aparte va a ser pelado Un tarzán pelado Santiago Lo va a romper esto, ¿no? Ahora lo saco Rompe Ay, me muero Ah, no, cómo era Ah, no, cómo era Ah, no, cómo era Ah, en realidad Ah, en realidad Oh, bueno, estamos Ah, no, como una hoja Ay, querido Sacación Saca la escalera Sacá la escalera, ¿no? Saco Sacá Ay, te mato, ¿eh? Cuéreme Pero era una liana Que le pusieron un árbol ahí Ay, me muero Ay, me tiro, ¿eh? Ay, no me mostaba Ya está Pobre Gatti, qué santo Bien, bien ¡Ah! 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 ¡Gatti, querido! Que así a dos grados bajo cero Un santo Y esa liana que te pusieron Quiero una santarrita una santarrita mi amor sos un rey un rey un sol como dice él que se dio sol tiene razón bueno ay sorteo pero estamos millonarios que pasa 500 mil y ahora otros 150 a las 150